¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Querido José Ángel, con mucho gusto de saludarles. Muy buenas tardes. Y el día de hoy me voy a permitir hacer algunos comentarios relativos a la aprobación que el día de ayer hizo la Cámara de Diputados a la reforma a la Ley General de Salud para que todos los alimentos y bebidas de altos contenidos calóricos tengan etiquetado de advertencia de riesgos y, por supuesto, valores nutrimentales. Indudablemente una medida positiva, yo la aplaudo, una medida que tenía muchos años prácticamente congelada y sabemos lo que significan las presiones de la industria con respecto a estas medidas en virtud de que países como México tienen serios problemas en relación a la calidad de la alimentación. Solo por citar un ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar en consumo de refrescos con 164 litros anualmente. Y, además, otros factores que ha publicado la Organización para la Cooperación, el Desarrollo Económico, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos habla de que, además de esta situación nutrimental, pues en México se ocupa el segundo lugar en cuanto a gasto de bolsillo para enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad y el serio problema de que 16 millones de mexicanos carecen de protección financiera en salud y están gastando hasta un 25% de su sueldo y salario están gastando hasta un 25% de sus sueldos y salarios en la atención de enfermedades de esta naturaleza. Por eso, un motivo me parece fundamental que se haya aprobado esta reforma, pero lo que sigue es información permanente a la población sobre el significado a partir desde la educación básica media y media superior de cómo interpretar los valores nutrimentales y estos riesgos, porque, por ejemplo, para el caso de las imágenes en cajetillas de cigarros, pues no ha tenido el impacto que esperábamos todos para la reducción del consumo de tabaco. Entonces, lo que sigue, insisto, es información para la población y otras medidas como la actividad física y deportes, escuelas de tiempo completo con actividades físicas y, por supuesto, el apoyo con desayunos escolares de calidad en poblaciones en zonas marginadas con alto riesgo de desnutrición y o malnutrición. Me parece que esos son los pasos que siguen, pero el día de ayer se dio un gran paso con la aprobación de que todos los alimentos y bebidas de alto contenido calórico tengan etiquetado la advertencia de riesgos y valores nutrimentales. Hasta que los legisladores nos ofrecen una buena, doctor. Pues es una buena. Es una buena dentro de muchas malas. Esta es una buena que todos hay que celebrar. Y nosotros también agradecidos. Muy amable. Un abrazo con mucho aprecio. Un abrazo, por supuesto, doctor. Muchas, muchas gracias. Y nosotros vamos ahora con nuestra compañera Georgina García.